Muy buenas a todos chicos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber escogido este vídeo y espero que bueno, que tanto el vídeo os agrade como el canal Yo soy Corsario y nada, quiero daros la bienvenida al canal y recordaros que como sabéis en esta pestaña de aquí podéis suscribiros al canal y muy importante, si es que os suscribís, que una vez suscritos pinchéis sobre todas las notificaciones, para que así tanto las notificaciones de vídeos que subo como las notificaciones del canal de la comunidad, de la comunidad del canal mejor dicho recibáis todas las notificaciones cuanto antes, para que así las podáis disfrutar desde el principio y dicho esto, dentro vídeo Muy buenas a todos chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Pues aquí estamos de nuevo chicos, como veis estoy reapareciendo en el búnker directamente al llegar a esta sala y es porque vamos a recuperar el truco de modear el bandito, ya que varios de vosotros me lo habéis pedido en los dos, tres últimos días Entonces para ello, como veis, reaparecer directamente en el búnker Importante esto, aunque dicen por ahí que desde el Arena War también se puede, yo he hecho muchas pruebas y a mi no me ha salido, me ha costado más Sin embargo así lo he hecho dos veces, casi seguidas Entonces, reaparecer directamente en el búnker Y en una sesión pública, en la que tiene que haber cuanta más gente mejor Vale, como veis yo lo que hago es que simplemente abro el mapa Y desde el búnker donde estoy, me salgo del búnker Y desde la calle abro el mapa Y selecciono la actividad más cercana al Arena War Para así, una vez seleccionada, unirme a una persona que tenga una puntería distinta Vale, ahí lo cancelaría y me habría teletransportado Justo al lado de la Arena War sin tener que hacer ningún viaje Esto ya lo habéis visto en la mayoría de los vídeos que estoy subiendo últimamente Entonces, una vez hecho esto, entramos en Arena War Y lo que vamos a hacer es pasar el modeo de un coche que nosotros tengamos Yo lo voy a hacer con un coche que tiene una pintura 3D Placa de Nordjapton Y las ruedas de Fórmula 1 con la llanta en blanco y hielo Y las ventanillas en verde Vale, entonces voy a hacerlo con este coche Para que así el bandito me quede con todas esas mejoras Porque después lo que haré es Una vez que el bandito lo tengamos modeado tal y como está este coche Lo que haremos será poder modear cualquier otro coche que queramos A raíz del modeo que tiene el bandito Vale, esto tiene cosas buenas y cosas malas Ahí lo estáis viendo, vale Las cosas buenas es que modear es mucho más rápido si lo haces modeando de bandito a coche Que si lo haces de coche a coche Cosas malas que si lo haces con el bandito Vale, en realidad estás pasando el modeo Es decir, la pintura, las llantas, la cubierta que pueda tener Las ventanillas verdes, el humo patriótico Lo que sea que tenga ese vehículo Se lo estás pasando Pero en realidad todo lo que son las mejoras del coche Como motor, suspensión, frenos, blindaje y demás Lo perdéis Entonces está muy bien para el modeo Pero tendréis que gastaros dinero para volver a tunear ese vehículo Sin embargo, en el de coche a coche no pasa así Bueno, pues como veis metemos el coche en la arena wall Hacemos o cambiamos Yo en este caso lo estoy cambiando directamente Aprovecho para que veáis que se puede cambiar el color de las ruedas Fórmula 1 Vale, lo que es el amarillo, el blanco o el rojo de las letras que tienen en el lateral Sin perder la llanta, sin perder la rueda Bueno, pues una vez hemos hecho que modeamos el coche Vale, nos acercamos al bandito Hasta que en la parte superior izquierda de la pantalla Nos ponga que con flecha derecha Entraríamos a modear el bandito Y necesitaremos una actividad Yo en este caso estoy llamando a Simeón Pero os vale Simeón, os vale Martín Y os vale Gerald Cualquiera de estas tres personas Le solicitáis una actividad a cualquiera de los tres Esperamos a que nos llegue el mensaje Que como veis encima del minimapa acaba de llegar Y una vez nos llega Lo que hacemos es abrimos el móvil Flecha hacia arriba Para abrir el móvil entonces Actividades Entramos dentro del mensaje de Simeón Y desde aquí hacemos opción X Casi simultáneamente Primera opción, después X Pero muy muy rápido Si os fijáis se nos mantiene abierto el panel de opción Pues nos vamos a actividades Jugar actividad Creadas por Rockstar Misiones Aceptamos el subir a esta misión Y esperamos hasta que en la cinemática Nos aparezca que nos sube a las nubes Y después que nos baja de ellas Una vez nos aparece de nuevo Que estamos en el taller Aquí lo que vamos a hacer es pulsar Círculo para salir Para indicar que queremos abandonar esta misión Y cuando nos aparezca la alerta Vamos a esperar 4 o 5 segundos Y pulsamos X Nada más pulsar X repetidamente Flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha Flecha derecha, flecha derecha Para que entienda el juego Que hemos entrado a modificar el bandito De esta manera El modeo del vehículo que teníamos Se nos va a pasar como si Bueno, como si hubiera sido el bandito El que hubiéramos estado modeando Habrá cogido las llantas, las ruedas La pintura 3D La matrícula de Nordjaptón Todo Lo que hago es que os muestro Como veis aquí Lo primero y fundamental Os muestro la hora Esto está grabado ayer A las 12 de la noche Es decir Hace ya casi un día Pero bueno Está ya grabado después del parche Con lo cual no hay ningún problema Está funcionando y demás El motivo por el que he tenido que borrar el vídeo anterior Y vuelvo a subir este vídeo Lo digo por si ya lo habíais visto Es porque en los comentarios En el audio del vídeo anterior Hubo algún problema que me hizo despistarme Y no os indiqué dos pasos fundamentales Para que el truco os funcione Luego os pido disculpas a todos Espero que no os haya afectado O al menos mucho Os he contestado enseguida los mensajes Y he borrado el vídeo Y ya aquí tenéis la rectificación Para que todos aquellos que probéis A hacer este truco Lo consigáis a la primera Sin ningún fallo Bueno Muy importante Una vez que ya tenéis el bandido modeado Lo que vamos a hacer Es entrar a cambiarle algo No hace falta que os gastéis mucho dinero No hace falta que lo tuneéis al máximo Pero sí que cambiéis algo Aunque sea el casco, el piloto O el mono por 300 dólares Pero cambiarle algo Para que el juego recuerde Cómo está este vehículo En este momento Y que así No os encontréis con que después No estaba modeado Pues como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Porque como sabéis chicos Esto lo hago siempre Para vosotros jugadores Un fuerte abrazo Y buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!